hermanas y hermanos apocalípticos estamos en un programa más de la taberna del pecado y nos voy a invitar a mi amigo el iron stallion el potro de acero hola muchas muchas ya sé tienes como un chingo de modelos no nada más tengo cuatro cuatro hasta una sudadera pero se la voy a ocupar para otro capítulo pero llegué a lechame hombre sí es de lo que más me gusta eso y las mujeres te voy a regalar una playera de Scarface muchas gracias muchas gracias se te olvidó ponerte micrófono habíamos empezado pero no importa no importa no importa no importa haya sido como haya sido ya ya no escucho bien señor producto ya con esto ya estamos del otro lado ok hoy tenemos un capítulo interesante a ver ya hemos hablado de esto muchos temas muchísimas ocasiones que te encanta hasta podría decir que la mitad de los capítulos de la taberna se tratan de esto neta casi casi no no la mitad como un cuarto de todos nuestros capítulos han tratado de esto ok pero yo tenía otro título para este vídeo pero se lo voy a cambiar ok el título original era como dejo de ser un molero como dejo de ser molero ese era el título original pero este capítulo se va a llamar diferente a ver la guía de cómo dejar de ser un molerito por el cibernético y el iron stallion el iron stallion es todo como ves porque puedo traslación se te hace muy molero y ahora ya te vas a ver el stallion si 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 ya voy a cambiar el registro del nombre bueno este cabrón pero no tu nombre puedo traslación no es molero no está bien no me gusta pero es que dije que pensé que encajaba con el momento por ejemplo ahí te va bueno la guía la guía para dejar de ser molero eh yo ahorita lo veo de una perspectiva muy diferente no o sea con madurez si pero te voy a te voy a hablar del cibernético de mil novecientos noventa y seis ok cuando estaba cuando estaba como que un cabrón eh como tres años no manes o si más o menos si ya casi bueno bueno eso no estamos hablando del tiempo no ajajaja este en ese tiempo obviamente estaba estaba el este estás buscando un lugar claro estás en competencia con otros luchadores pum queriendo llegar a un lugar no estar al gusto del público y te estoy hablando más atrás de los vipers ok si entonces es ese pero este y tienes que y tienes que este que que ir muy bien es contracorriente si porque porque están los los este los chismosos que te quieren hablan mal hablan mal de ti envidiosos y todo ese tipo de gente lo que casi no abunda en la lucha exactamente entonces eh retomando el tema retomando el pedo de la guía para no ser molero si es primero que nada no seas criticón en todos los aspectos o sea ya con esto se fueron eliminando como en adivina quédate quédate callado cabrón o sea nadie pidió tu opinión sí 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 o sea porque hay mucho molero de que hacen muchas cosas pero son copias de lo que hacen los luchadores este que tienen un lugar en la televisión o que dicen un lugar un renombre no pocos son los luchadores que este que agarran su mismo su propia su propia este marca no vamos a hablar así pero cállate no digas nada sí no critiques wey ok dos ser respetuoso por los moleros moleros molerazos que pasó cabrón cómo estás llevadotes ¿no? sí llevadotes o sea güey espérame güey o sea y entre ellos mismos o sea puede haber que también no está serio algún molero serio y no ¿qué pasó güey? la chingada o sea deja de ser llevado y tenle respeto a tu compañero ¿no? entonces este número número 3 número 3 no copies los equipos de otros luchadores entonces ahí se eliminaron otro 100 pa 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 o sea no 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 me digan con tus pinches mamadas de que este es que yo soy quien yo soy quien quien este quien este de signos de interrogación y mi y mi ala y el y el alcohol está al revés o que digan que es un homenaje ¿no? o sea no esas mamadas ya no entonces si no quieres dejar de ser molero quítate esas mamadas ok entonces este no te creas lo que no eres porque muchos moleros se creen la verga ahí se bajaron otros 50 se creen la verga entonces no son la verga a lo mejor en su mundo en su burbuja entre los moleros en su burbuja molera sí lo son pero si quieren dejar de ser moleros tienen que quitarse de ahí sí a pronto entonces pero muchos no muchos dicen ya soy la verga dentro de mi burbuja molera entonces ya no los vas ya ellos ya se quedaron ahí ya ya no van a avanzar hay muchos que están luchando dentro de los moleros pero tiene pero pueden ser que salgan de ahí y claro y tengo y tengo dos tres que te puedo decir que este que solamente están están luchando ahí por una por una oportunidad que les hace falta una oportunidad y salen de ahí inmediatamente claro no están luchadores y este respeto a que no estén copiando los nombres ay cabrón el mágico mendoza güey puta madre güey no sé no sé si hay un mágico mendoza tornado lópez no es lo que iba a decir tornado lópez sí eso soy yo cabrón cuando estoy contra con huracán ramírez ciclón ramírez y tornado lópez eso es mamada pero no hombre no mames no esa clase de nombres este digo de tornado así no mames o sea otros nombres güey otros nombres bonitos hay un chingo de nombres bonitos ¿no? y sencillitos entonces nombres muy bombantes o lo que sacan ya o lo más molero lo más pinche molero que puede haber ajá que se que pongan sus siglas jm jmk ¿cómo jmk? o sea el estado 100 es jbl si que sabemos que no yo soy yo soy xtruth el negrito que baila el chillo arthright no aquí ya es yo soy xfm o sea creen que abreviando su nombre güey creen que la gente les va a agarrar eso es lo más molero que puede haber güey o sea O sea, mames, XFM. O sea, has ponido ejemplos, ¿eh? Sí, no, sí, sí. Entonces, esa clase de... O el apellido, güey. O sea, el apellido. O sea, desde que salió, bueno, del río, ya todos estamos con cosas de... Del charco. Del charco. O sea, de apellido, ¿no? Méndez. El malo Méndez. El malo Méndez. No mames, güey. O sea, eso es muy molero, güey. Muy molero. Entonces, todas esas cosas, ¿sí? Que a lo mejor... Los luchadores moleros los están viendo que son hijos de su pinche madre, ¿no? Sí, nos ven. Bueno. Entonces, que lo sepan, ¿no? Sí, sí. Y no es mala onda. No es mala onda. ¿Tú crees que el molero sabe cuando es molero? No, muchas veces no. Porque vive en su burbuja molera. Exactamente, sí. Y muchas veces, cuando estás en la lucha, se quiere ir a ver más que tú. Ajá. ¿No? Pero como son moleros, no tienen... O sea, su mundo es molero, güey. Es hasta ahí. Y uno, hasta adelante, pues, ha viajado, ha visto hasta todas las empresas y sabes por dónde va el molero, ¿no? Claro. Porque en algún momento, en tus inicios, yo luché como espíritu negro, llegué a luchar así también con ellos, con moleros. Entonces, sé cómo piensa un molero. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. O sea, la lógica del molero. Claro, claro, claro. Entonces, no me pueden decir. Entonces, el molero, el molero que se cree la verga, que se cree la verga de los moleros, no lo vas a sacar de ahí, ¿sí? Y el que pueda sobresalir, va a decir, no, 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 este güey no vale más. No, 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 no. ¿Cuánto tiempo le das? No, 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 no. Ni vayas a la empresa, ¿eh? Ni vayas porque ni te van a pelar. Al tryout. Al tryout. No, 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 ni vayas. Y entonces, no ven, vamos a luchar aquí a la Margarita Méndez, güey, o al mercado de las flores, güey. O sea, ahí sí, güey, ahí sí. Gente, no, 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 no. Ni vayas a ese lugar. Ni vayas al tryout. ¿Por qué? Porque el molero, el rey molero, o la estrella molera, no va a dejar que salgan, güey. O sea. Claro. Sí, o sea, no los va a dejar de pendejear, güey, no va a dejar, pero no te vayas. Porque no sabes, no sabes el trauma que es para un estrella molera de que algún molero haya sobresalido y que haya sido ya alguien de la televisión, algún luchador de la televisión. Claro. Imagínate, güey, el coraje, güey, el coraje que ha sido para el molerazo, ¿no? Vamos a ponerle molerazo. Claro. Molero, molerazo. Molero, molerazo. No mames. Y después van a decir esto. Yo lo hice. Gracias a mí está ahí. Sí, sí, a huevo. O sea, yo lo conocí. Como en la historia de Felipe Escalet, ¿no? Ese era mi lugar. Ese era mi lugar. Nada más que yo le dije, ve, ve y triunfa acá. Pero yo lo hice. O sea, yo entreno conmigo y acá. Y no, o sea, ese güey es un pendejo. O sea, yo debería estar en ese lugar, pero yo le enseñé. Claro. Así va a pensar el molerazo. Molero, molerazo, ¿no? Entonces... Ahora, yo soy, no sé. ¿Tú? No, no, no. No, espérate, espérate. Llego yo, ¿no? Un luchador, pongámosle un nombre. Tornado López, ¿no? No, 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 espérate. Ese soy yo, güey. Muralla verde. ¿Un anantito verde? No. Un nombre, hagamos un nombre de molero. Creemos un personaje molero en este momento. A ver, vamos a ponerle este... El, 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 este... Estrella, estrella... Marítima. Estrella marítima. Estrella marítima. Me transformo. Espero que no haya una estrella marítima, porque no mames, güey. Llega estrella marítima. No soy el potro, ahorita soy estrella marítima. ¿Qué onda, Ciber? ¿Cómo estás? ¿Qué, quién es usted, señor? Estrella marítima. No, tú eres el potro, güey. Ah, sí, ¿verdad? Ah, no, estás actuando. Sí, estoy actuando. Ay, cabrón. Otra vez, otra vez, otra vez, a ver. Pero... Sí, sí. Estoy chingándote nomás, güey. Señor cibernético, mucho gusto. Estrella marítima. No, mucho gusto. El luchador molero, pero estrella molera. Estrella molera. Estrella molera. Ahora... ¿Tú sabes que eres molero? Soy consciente que soy un molero. Pero eres una estrella molera. Soy una estrella molera. Pero vengo con usted porque requiero de su ayuda. Ok. ¿Qué ayuda quieres? Necesito dejar de ser un molero. Y... Necesito su apoyo. Bueno, en primer lugar, pues, o sea, no creas que te voy a llevar a presentar a algún promotor o algo así, o sea... Pero soy la estrella molera. No, está bien. La estrella. Perfecto. Y marítima también. Perfecto. No, está muy bien. Este... ¿Y? ¿Puedo...? Bueno, esa máscara que tienes, en primer lugar, se parece mucho a la de Estrella de Plata. Ajá. De las escuelas de plata. Entonces, desde ahí estás mal. Estrella molera. Entonces, mejor, buscate un equipo que vaya más al nombre que... ¿Cómo te llamas? Estrella marítima. Marítima. Bueno. No sé, una estrella de mar, güey. No sé, con un gorrito de capitán, o alguna mamada de esas, ¿no? Pero no de un luchador que ya es conocido, que es de la estrella blanca. Señor cibernético, ¿le puedo hacer un homenaje? ¿Me puedo poner un tache en el ojo? No, 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 estrella molera. No, mira, yo la verdad, la verdad, ¿sabes qué? Yo te voy a recomendar otra cosa, cabrón. Dígame. ¿Tienes algún oficio? Sí. ¿Qué eres? Trabajo en un ixtamal. ¿En un ixtamal? ¿Dónde hacen masa y todo eso? Ajá. Mira, te voy a presentar un que se llama Cudberto, güey, ¿sí? Y que te enseñe a manejar la pinche masa. Y retírate de la lucha. Ok. Y a lo mejor Cudberto te puede dar consejos. Y a lo mejor ya está viviendo hasta con una gorda cabrón que está. Llamada a vi. Sí. Muy bien. Muy bien. Pero sí se puede dejar de ser molero, ¿no? Claro. Con el estrés en el mundo molero. Claro, claro que se puede dejar de ser molero. Pero te voy a decir, primero que nada, ¿sí? No dejes, o sea, como bruchador molero en ese momento, ¿sí? Porque no se le puede llamar. Estoy luchando con los moleros, pero no soy molero. Ok. Porque al final de cuentas, ser respetuoso con todos. Con todos está con los de tu misma especie en ese momento, cabrón, ¿no? No te quedas la verga, ¿sí? Siempre sé humilde. Aunque tú sepas que eres muy bueno, que eres la verga, lo mejor. Pero quédate callado, ¿sí? Tu propio trabajo te va a recomendar, ¿sí? Y espera, en cualquier momento puedes brincarla libre para ti. Claro. Para el que no va a ser molero. ¿Por qué? Porque es como una, es como un, este, es el karma, güey. Es el karma, ¿sí? Le va a llegar la oportunidad en cualquier momento. Es como el molero molerazo. Imagínate. Molero molerazo. Como una superestrella así, por sí. Es mamón dentro de los moleros. ¿Cómo te lo imaginas siendo una superestrella del pancracio, cabrón? O sea, no. Su puta madre, güey. Mi máscara. No, mi máscara del pancracio, güey. No, sería así. La gente mandando una larga. Ah, vete para allá. Imagínate. No tendría, volvemos, no tendría control de la fama molero molerazo. Si en su mundo es así, imagínate ya en un mundo, en un mundo totalmente diferente y abierto. Ya en el mundo del molero, ¿no? Entonces, es muy diferente. Entonces, te puedo decir de que en cualquier momento ese luchador va a saltar a la fama. ¿Por qué? Porque él no se ve, él no tiene pinta de molero. No tengo como dos o tres luchadores, ¿sí? Que en cualquier momento les dan la oportunidad y despegan. Pero es la actitud de esas personas. Claro. Sí, las ves totalmente y es, ¿sabes qué? No, tú no eres para estar aquí. No perteneces a esa familia. No perteneces a esa familia. Y si en su momento está la oportunidad para ayudarlo, se le ayuda. ¿Siempre es necesario empezar con los moleros? Pues, para foguearte está bien, sí. Sí, porque puedes empezar, si eres un luchador, voy a hablar de academia. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque de ahí salen directamente. Entonces, ellos ya no luchan con los moleros. Ellos ya empiezan a luchar desde las primeras, en la Coreana Coliseo. Y ya se lo empiezan a hacer, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con el Soberano, que tanto criticas? Y muchos luchadores de ellos, así. El gran guerrero que empezaron su academia ahí. Y muchos luchadores que han salido de ahí. Entonces, no tuvieron la necesidad de luchar con moleros, güey. Claro. Y te pusieron lo triple A, ¿sí? Sí, hay mucho luchador molero que llegó a ese lugar, ¿sí? Ajá. Pero tuvo que luchar con los moleros. Entonces, es muy diferente. Y no es porque, porque diga, ay, güey, le tiras triple A. Yo he dicho, yo amo triple A porque yo me hice ahí, cabrón, ¿no? Entonces, no, no esté, no estoy diciendo mentiras, güey. Entonces, la empresa mexicana es como que más selectiva, ¿no? Y como que ya sus luchadores ya los tiene para prepararlos y que sean sus estrellas de ahí, de la Randa México, ¿sí? Y aquí es la oportunidad, ¿sí? O sea, cuánto luchador que fue molero no está en triple A. Claro. Y que son muy buenos luchadores. Entonces, es la diferencia, ¿no? De que, de que sí, yo creo que sí tienes que llegar a luchar con moleros. Para que te des cuenta de la diferencia, ¿no? Sí, entonces, si vas a hacer bien las cosas, te vas a dar cuenta. En un futuro, diría, no mames, ¿qué estaba haciendo, güey? Qué bueno que progresé, güey, ¿no? Ahora, ¿te imaginas en algún momento, con todo lo que ya hemos dicho y criticado y hablado de los moleros? El potro de acero. ¿Molerás? Un molero. Molero, moleras. No, o sea, oye, no mames, potro. Por eso te puse a un stallion, güey, para que me estés batallando con eso, ¿no? Entonces, pero, pero, o sea, definitivamente, ¿sí puedes dejar de ser molero? Definitivamente se puede. Si ya eres un molero, moleraso, te vas a quedar ahí. Y el futuro del molero, moleraso es criticar al luchador estrella, el luchador que es famoso, asumimos compañeros moleros. Entonces, eso es una especie, subespecie, cabrón, que debes conocer, güey. O sea, a huevo, a huevo, todo luchador conoce a un molero, moleraso. En cualquier momento. ¿Por qué? Porque como independiente los conoces, güey, también. Claro. ¿Sí? Ahora, dando todas las, ¿cómo se llama? Pues sí, todos los adjetivos de un molero, moleraso. Que critica, que es chismoso, que... No eres tú, potro. No, 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 espérate, no, no, no. Es que dijiste así como que... Espérate, espérate, que critica, que es chismoso, que cree que es más grande que todos. Estás hablando de alguien que conozco muy bien. No voy a decir quién. Ya, no digas kung fu, hombre. ¿Sabes kung fu, Junior? Sí. No, ya. Pero ya no lucha. Pero es un molero, moleraso. Sí, sabes, mira. Mira, no tiene ni caso ni hablar de él. No, ya no. La verdad, o sea, estamos hablando de... ¿De verdaderos moleros, moleraso? Sí, no, no, no. Es que él ya no lucha, o sea, entonces ya no podemos llamarlo así, o sea. Aunque te caiga muy mal, güey, o sea, no mames, ¿no? O sea... Estás hablando tanto. O sea, me gustaría que un día lo entrevistaras, cabrón. A mí también me gustaría. ¿Y por qué no lo haces? No doy entrevistas. No doy entrevistas. Ah, ¿no doy entrevistas? Pero, señor kung fu, Junior. Pero, ¿por qué no doy entrevistas? No doy entrevistas porque sabe que le van a preguntar cosas muy incómodas, güey. Demasiado incómodas de que yo creo que no va a soportar y no nos va a contestar. ¿Le puedo hacer la propuesta en esta taberna? Sí, hácela. Señor kung fu, Junior. Voy a hacerle como el pirata, ¿no? Hagan que este video llegue a kung fu, Junior. Por favor, dime una entrevista para que podamos platicar usted y yo de una forma muy, ¿cómo podríamos decirlo? Pues amable, amable, amable. Profesional. Profesional. Entonces, invítame. Por favor. O sea, bueno, así que tiene que acceder. ¿Qué le puedes decir que ya lo sepa? Exactamente. Para pronto. O que ya no haya dicho la gente. Entonces, puede tener la oportunidad de defenderse, ¿no? Exactamente. Es un momento. Es un momento. Pues, adelante, ¿no? Por favor, señor kung fu, Junior. Si está viendo este video, déjeme contactarlo. O hago un TikTok, no sé, carajo. No mames. Ya te dice enojar, ¿verdad? No, pero... Vas a sacar un TikTok. A huevo, güey. ¿Tú crees que no? Esto es obvio, ¿no? Eso es obvio. Pero, pues, entonces, ¿tú qué opinas? ¿Yo qué opino? No de kung fu. No, 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 no. ¿De los moleros? Sí, o sea... Ah, te voy a contar una historia. A ver. Hace unos... ¿Qué será? Como año y medio. No, un poquito menos. Un poquito más de año y medio. Menos año y medio, perdón. Cuando estaba empezando a crecer la nueva polémica de la lucha libre. Dilo, dilo, dilo. Dilo, dilo. Dilo tú y yo. La nueva polémica de la lucha libre. Eso, ya. Cuando la nueva polémica estaba empezando a crecer, me escribió un molero molerazo. Ok. Un molero molerazo que una vez en un grupo de Facebook le pusieron el cero ingenio. Cero ingenio. Pero, a ver, te tienes una pregunta. Ajá. ¿En ese tiempo tú creías que era un molero molerazo? ¿En ese tiempo? Ahorita ya lo puedes ver y pues sí, es un molero molerazo. Sí. Pero en ese tiempo cuando te escribió, ¿tú creías que era un molero molerazo? ¿Sabes por qué creo que era un molero molerazo? Ah. Ok. ¿Por qué? Porque tenía una de las principales características. Un equipo idéntico. Por algo le pusieron el cero ingenio. Ah, ok. Ok. Y me mandan, no. Yo ya luché con tal, en tal lugar. Sí, guay. He sido estelar en no sé dónde y en no sé dónde. El arena, pues, se va en Batitlanca, ¿no? Sí, lo sigues. Este, el chiste es que me contactó un molero molerazo, ¿no? Ok. Y me dijo, me gustaría hacer algo contigo. Uy. Así me dijo, me gustaría hacer algo contigo. Pues, tú sabes que yo... Póngase la rodillera. La rodillera. Le dije, yo dije, ¿qué le puedo sacar? No mucho porque no hay mucho que le pueda yo decir o que él me pueda decir. A mí. Le dije, pues, bueno. ¿Qué más da, no? A ver. Le dije, tal día voy a hacer un en vivo. ¿Cómo se llamaba este molero molerazo? O sea, le decían el cero ingenio, pero ¿cómo se llamaba? No me digas que pentágono. No. Pentágono. Hijo de... Penta Black. No, mames. Ajá. Hijo de Penta Black. Es el nombre más molero que he escuchado. Hijo de Minipenta Black. Peor tantito, cabrón. Peor tantito. Peor tantito. Bueno, ok. Y yo dije, pues, sí, ¿no? Pues, ¿qué puedo perder en ayudar a alguien, no? Al hijo de Minipenta Black. Hijo de Minipenta Black. Hijo de Minipenta Black. Y le dije, tal día voy a hacer un live. Espérame, es que estoy, estoy... ¿Procesando? Procesando. Es el nombre del molerazo, güey. Es el hijo de Minipenta Black. Hijo de Minipenta Black. No mames, güey. ¿Sabes? Ok. Y he luchado aquí, y he luchado aquí. Y he luchado con tal, en tal, y he ganado tal campeonato. Ah, ese de como de una ficha, ¿no? O sea, ese de latón. Del atón. Del atón. Es que los agarras del tito y... Y se doblan. Se doblan, sí, sí. La lata de la coca es más duradera. Sí, sí, sí. Y le dije, bueno, lo único que puedo hacer por ti es que te metas a un live mío y platiques tus cosas, ¿no? ¿Qué cosas puede platicar? Pues, no, yo solo quise ayudarle. Ok. Quise que dejara de ser un molero molerazo. No, mames. Y le dije... Vuelvan a ser, caro. Le dije, tal día, a tal hora, en tal momento. Te conectas. Dice mi live. Le mandé mensaje. Es tu momento. Es tu momento. Es tu momento. Ok. No apareció. Entonces, ¿cómo ayudas a un molero molerazo que pide ayuda? No, o sea, todavía se puso sus moños y dijo, no voy a entender. No, me parece que... No, no, en este teléfono ya no tengo el mensaje. Fue el otro. Ah, ¿te mando un mensaje después? Ajá. A ver, dinos el mensaje, por favor. Si no me equivoco, decía, discúlpame, es que me salió trabajo en una función e iba a luchar con tal en tal lugar. Esa es la respuesta más molera. Que yo creo que el más molero molerazo se le pudo haber ocurrido. En verdad, o sea, es que... Está cabrón. Por eso ya no hay que ser... Todo, 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 todos los rasboleros, güey. O sea, es que es como... El cúmulo. No, pero es como un pinche, una olla de mole, güey. De mole. Mole de olla. Así, 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 que la hiciste así, 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 la compactaste tanto, así, así, hasta hacer un cubito, güey. Un cubito de ese mole, así que has de oler, cabrón. Era, era el hijo de qué vergas. De minipentas, güey. De minipentas, güey. Ese de minche cubito, cabrón. No mames, ve hasta la yepe, cabrón. Está haciendo pedo. No mames. No, es que ese es el... El molero. El molero molerazo. Extreme, cabrón. ¿Sí? Extreme mole. Mole. Mole de extreme. Mole de extreme. Mole de extreme. Sí, pero usted, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice mole en inglés? No, es que mole no tiene... ¿No? No, es como es una palabra. O... Mario Chiles. Eh... Chiles... 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 Ah, no, este... Varios... Varios... Another nosotros. Varios... Varios... Varios Chiles. Varios Chiles. Varios Chiles Ressler. Varios Chiles. Varios Chiles Ressler, ¿no? Y es capaz, son capaces de ponerse ese hinche nombre. Es un inglés, cabrón. Varios Chiles Ressler. Varios Chiles Ressler. Varios Chiles Ressler. No, así se pasó, cabrón. No manches. Yo traté de ayudar a un molero molerazo. Pero, en verdad, qué bueno que no lo hiciste, porque se tuvieras quemado, cabrón. O sea, hubieras sido tú el pollo, güey, yo no sé, güey, las papas, cabrón, y el mole, güey, y el arroz. No, no mames. No, y apenas. Creo que los moleros son una maravilla. No sé si viste, no sé si viste mi video u otro que haya subido alguien más, de lo que le pasa a este luchador a Tiago. Que fueron sobre su rodilla y se le... Creo que le pasa algo en los ligamentos. ¿Apenas? Apenas. Ay, cariño. Ahorita te enseño el video, ¿no? Y el señor que se lo hizo es hijo del toro. ¡Un molero! Ay, cabrón. Espérate. Y bueno, pues, Tiago subió mi video a sus redes y todo, ¿no? Pero se hizo mala onda. Tienes que verlo, porque es que... Ok. ¿Quieres que te enseñe rápido el video? Sí, porque... Ajá, necesitas contexto. Yo, es que yo aprecio a Tiago, güey. Sí. Sí, él fue el mini Charlie Manson. Ajá. Sí, enséame el video, güey, porque... Permitidme un momento, mira. Y hasta creo que van a escuchar la frase. Sí, sí la van a escuchar. A fuerza que sí la van a escuchar. Ah, no, acá mejor porque... Se los voy a traer los lentos, mira. Sí, 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 por favor. Nueva polémica de la lucha libre. Hace unos cuantos días en redes sociales empezará a circular el siguiente video en el cual, pues, van sobre la rodilla del luchador Tiago. Bueno, me está fallando el internet. Pero ahí está la foto directa. De la rodilla. ¿Fue sobre su rodilla o no fue sobre su rodilla? Eh... O fue circunstancial. Mira, ahí te puedo decir... Ajá. Que fue... Muy cabrón. No, no, no. Es que... No, no, no. No lo hizo profesional. No. No lo hizo profesional, ¿no? Efectivamente. O sea, te das cuenta, ¿no? Entonces... ¿Por qué? Ajá. Por la envidia, cabrón. Sí. O sea, por la envidia. Pero mira... Dice que el señor Molero... La rodilla del luchador Tiago... La respuesta, la respuesta. Ay, creo que borró el comentario. El señor Molero había creado una... ¡Ah, aquí está! A ver. Habían puesto... Dejen de estar especulando. Pregunten a lesionado y al lesionador. Bueno, el mensaje que está aquí, ¿no? Y le puso, gracias, amigo. Y de seguro... Y de seguro está con la pinche rodilla... Este... Ellesada, ¿no? El hijo del toro. Logré que hiciera una cuenta y que comentara. Bueno, o sea... ¿Y ya te comunicaste con Tiago? ¿Eh? ¿Con Tiago? No, no me he comunicado con él, pero él ya publicó mi video en sus redes sociales. Pero, o sea... Está de acuerdo con... Este... ¿El hijo de quién? Del... Del toro. Ok. De que este... De que en verdad... O sea, a lo mejor... Puede ser de que le estamos exagerando, ¿no? Claro. Que estemos diciendo ya algo brutal. Pero si ya... Pero si algo brutal... ¡Brutal, pata! Entonces... Si Tiago sabes que sí me lastimó. O sea, ya... Ya Tiago dijo que sí, sí, sí lo lastimó. Puso en sus redes un comentario. O sea, por otro... Si vas a decir algún pinche chino... Me dio lo que viene, cabrón. No me acuerdo de... Oye, estoy... Estoy yo ya este... Pues... Sacrificándolo, güey. Estoy juzgándolo, ¿sí? Y ya mandándolo... Este... A fusilar, cabrón. Y... No, espérate. Aquí está mi video. A ver. Puso... Mira, leer. El mensaje de acá. Ah. Ah, no estoy viendo, bien. No, no, no. A ver. A ver. Léaselos a la gente. Dice... ¿Les gusta por detrás de los luchadores? No. No mames. De acá. Ah, sí. Si no es que decís... Dice, a ver, Tiago... Tiago Rey. Varias, varias perritas se adjudicaron esta hazaña. Nos hicieron la lucha rey. Este, vamos a sus cabezas mal nacidos. Solo les dieron una cosa. Lucha rey. Y con eso, ¿qué tiene que ver lucha rey? No, esa es su cuenta. ¿De quién? De él. ¿De quién? ¿De Tiago? De Tiago. ¿De Tiago? Sí. Y diciendo... No, no, no. Tienes que investigar bien, ¿eh? O sea... No, 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 no. ¿Qué es eso? Pinche potro. No, no mames. ¿Es su cuenta? Me estás... Ay. Sí, pero puede ser varias cuentas, güey. O sea, no puede ser la cuenta oficial. Investiga bien porque... Es la noche, la cuenta oficial. No quiero que seas... Un chimoso molero, güey. Un chimoso molerazo. Moler, molero, molerazo. Ahí me mandaron el video. Yo ni siquiera sabía que había pasado eso. Porque andaba yo como en otras ondas, ¿no? Y me lo mandaron. ¿Y lo investigaste? O sea, nada más dijiste, voy a aventarlo. Como todo buen, fismoso molero. Molerazo, ajá. Y molerazo. No investiga bien, cabrón. ¿Qué tal? No, sí me investiga bien. ¿Qué tal? Si no pasó nada, Dios... Y yo acá juzgando a ese pobre rey, ¿qué? ¿Quién? No, el hijo del teatro. Ah, cabrón. Yo ya diciendo que es mala persona. A lo mejor es mala persona yo hablando mierda y media, güey. Por tu culpa, cabrón. No, 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 pinche potra, estás cabrón. Por eso no hay que ser. Molero y chismoso, cabrón. Molero y chismoso. ¿Eh? Molero molerazo. Molero es mole, hombre, estás cabrón. Bueno, pero a ver, entonces, vamos a pasar ya a la otra pinche... Vámonos, ¿a qué hacemos, Iber? ¿Qué hacemos? Profanador de pantaletas. ¿Verdón? No, aquí es lo que nos dicen. Ah, ok. Profanador de pantaletas y rating, güey. Les mando un cordial salud. Ok. Cordial salud. Cordial salud. Me llamo Enrique. Enrique. Y me encanta esta sección perturbadora y llena de pecado. Eso chingado. Yo soy chofer de una aplicación y siempre trabajo en el turno de la noche. Ok. Para mi buena suerte, siempre hago clic con mis clientes y en especial... Con las clientas. Enfermito. Hace unos días me abordó una dama otoñal. ¿De qué edad? Como unos cuarenta y tantos. Aquí no dice cincuenta. 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 Una dama... Sus jugos. Exacto. Una dama otoñal. No crean que super arreglada. Iba en ropa deportiva. Pero se le paró el pito. A huevo. Pero olía riquísimo y está muy guapa. Ok. Y se le paró el pito, segurito. Me imagino que sí. Íbamos a medio camino cuando me preguntó que si yo era de criterio amplio. Ah. Era de criterio amplio. Y yo la verdad me sorprendí por la pregunta. Y como buen macho le dije que sí. Soy de criterio amplio. Soy de criterio muy amplio. Ella me dijo... Y que saca un pitote. Espérate. No. Ella me dijo que si yo estaría dispuesto a darle hasta para llevar. Fue directa. No, pues directísima. Directísima. O sea, ¿tú qué harías en ese caso? No, a ver, sigue. Yo le dije que encantado. Pero me dijo que sería parte de una perversión. Porque la condición era que nos tenía que ver su esposa y su amante. Mientras veía a su esposa como me la chicataneaba. ¿Su esposa o su esposo? Ah, esposo, perdón. Ya le estás volviendo lesbiana, cabrón. Su esposo y su amante. Es que tengo mi opía. Cabrón. Su esposo y su amante. Que los dos están de acuerdo. Porque tenía que encontrar al indicado. O sea, yo. ¿Tú, potro? Ojalá. Me dejó su número de celular. Y me dijo que estaría a la espera de mi respuesta. La neta, me da frío que me vaya a nadar para llevar, pero a mí. Sí, está cabrón. Sí, sí, sí. Pero la neta, la dama otoñal me prendió. ¿Cómo ven? ¿Me animo o qué hago? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Sí, sí, creo que sí. Pues mira. En primer lugar, rara vez se ven esos casos, ¿no? De que también el pedo directo hay más. Si te dicen, con mi esposo y mi amante. O sea, el esposo. Prácticamente estamos hablando de que esta persona es una persona swinger. Ajá. Que no lo ve mal. O sea, no, mi pedo está mi esposo y mi amante y me cogen los dos al mismo tiempo, pero quiero un tercero. No, no tengo saciedad. Quiero un tercero. Un tercer pito, cabrón. No mames. Entonces, ¿se puede espantar? Pues sí, no mames. ¿Por qué? Porque es muy raro que pueda llegar a pasar eso, ¿no? Sí, y muy excitante. Sí, pues sí, no mames. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacemos, Iber? ¿Qué hacemos, no? Ah, soy yo, ¿verdad? Pues mira, te voy a decir, yo digo que le hable. Sí. A huevo, que le hable. Porque sí, sí, no, pues solamente que se la metan también. Pero yo lo que le diría es que cargara una sidra. ¿Una qué? Una sidra. Sidra. Sí, la sidra de que te tomas. Sidra navideña. Este... ¿Cómo se llama? De marca, este... ¿Cómo se llama? Este... Ese rosa, ese pinche... No, esa pinche sidra rosa, este... ¿Rinuet? No. No, 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 no. Este... Poma rosa. Poma rosa, este... O otra pinche marca, ¿no? Que son clásicas, ¿no? Esas pinches sidrotas así, así. Chancha, güey. Chancha, así. Con su pinche vacío, así, así, así. Y el pinche tapón aquí, ¿no? Sí, sí. Pero del de plástico, ¿no? Que de preferencia sea una pinche sidra pelayo, güey. Ok. De preferencia. Ok. Entonces, que agarre al momento que yo hablar con ella, la chingada, que ya quede, que destape la sidra. Él solo. Ajá. Que se chingue un pinche, dos, tres copas de sidra y entonadón. Y que guarde el tapón. Ya sé por dónde vamos. Que guarde el tapón. Entonces, al momento que vaya y haga el coito con estas cuatro personas, ¿sí? Porque son tres. Tres. Yo creo que es el cuatro, ¿no? Este, que se meta el tapón de la sida en el culo. Para prevenir. Para prevenir de que, ¡ay, güey, ay, cabrón, se me fue, cabrón! Y que no haya pedo. Entonces, yo diría que hiciera eso, ¿sí? Pero sí es muy importante que seas sidrate el año. Ajá. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Pues porque soy mamón, güey. Está chido, es sidra pelayo, güey. Claro, claro. Sí, porque por más rosa, pues no, no, güey. Es sidra pelayo, güey. Pelayo. Puede ser. Entonces, puede ser que así sea y que ya no vaya tu miedo. Y que disfrute esa dama honorable, esa dama de muy amplio criterio. Que es de chico grano y mameluco. ¿Por qué no? Muy bien. Que Enrique... Sí, que Enrique vaya y se la coja, cabrón, junto con su amante y su esposo, la señora. Al final... Con el tapón en el pinche culo, güey. En esta vida todo son experiencias. Claro que sí. Nada más que eso sí, que ya cuando llegue a su casa, que se quite el pinche tapón. No hace de malo, de como que, ya me gustó, ya me lo voy a dejar puesto, ¿no? Si no mames, ¿no? No lo quiero ver después con una pinche colita de zorra, cabrón. Si no mames, ¿no? Muy bien. Muy bien. Creo que sí le diste un buen consejo, Arbueno. Arbuen Kiki. Tiene que hacerlo bien, cabrón. Llegamos al final de qué hacemos y ver qué hacemos. Ni modo. Vámonos para las conclusiones. Venga. Bueno, Hipotro, pues ya llegamos a las conclusiones de este capítulo y quiero que tú las digas. Claro. Hablamos de moleros. Moleros, sí, efectivamente. Hablamos de que... Moleros, molerazos. Sí, claro. Hablamos de que aquí, que en una de esas, si no se pone el tapón de sidra pelayo... Pelayo, por supuesto. Puede que se la deje ir y que salga con mole. Con mole, exactamente. Entonces, yo le recomiendo aquí que si se dedica a algo, se quede ahí como taxista nocturno. Sí. Y que no se meta de luchador molero. Porque en una de esas... Mole. Se le puede sacar el pinche mole. Está bien, está bien. Vamos a estar con madre. Es muy buenas conclusiones, Hipotro. Exacto. Pues iros a tus redes sociales. Ah, muchísimas gracias. Ah, mira, ahora fue al revés. Pues sí. Mis redes sociales pueden seguirme en todos lados como arrobalpotrodeacero y en TikTok como elpotrodeacero en el ring. Muy bien. Y cibergión bajo oficial en Instagram y en Facebook, cibernético oficial y de Bordor de Pecados, ¿no? El canal de Bordor de Pecados. Y esto fue La Taberna del... Pecado. 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 Epcot. ¡No! Gracias.